Hola, ¿qué tal? Soy el padre Jonathan Núñez, exorcista de la costa colombiana por parte de nuestra congregación sacerdotal internacional. Y vamos a ver algunos tips para liberarnos de la acción del demonio. ¿Qué tratamientos espirituales se pueden aplicar a personas que padecen infestaciones demoníacas, vejaciones, influencias malignas, perturbaciones de índole espiritual? No hablemos necesariamente de posesión. Las personas que acuden a nosotros en los procesos de liberación espiritual, se les suele iniciar en un proceso de liberación que incluye la confesión sacramental y dentro del proceso de dirección espiritual, se le receta por así decirlo, algunos sacramentales como el sirio exorcizado, que es un velo que se unge, se ofrece en la santa eucaristía, se exorciza y la persona se lo lleva a su casa. Este sirio tendrá la función de depurar en el ambiente todo lo que no es de Dios y por así decirlo, purificar, limpiar de influencias malignas, porque está bendecido para quemar con el poder y el fuego del Espíritu Santo y desintegrar toda entidad y cerrar cualquier portal energético, cualquier portal hacia los demonios y restaurar la tranquilidad en los lugares donde se padecen este tipo de perturbaciones. Los sirios deben ser colocados en un lugar donde no haya riesgo de incendio porque deben encenderse de principio a fin, es decir, permanentemente, para que se consuman por completo. Así también, según las afectaciones que la persona padezca, se le mandan algunos llamados así baños exorcizados. ¿Cómo son los baños exorcizados? Son unos frasquitos que contienen agua exorcizada y está mezclado con unas esencias exorcizadas sobre las cuales se invoca el poder de Dios nuestro Señor y la intervención de los santos ángeles y arcángeles. El agua exorcizada es un sacramental de la iglesia para la liberación. Hay una diferencia entre el agua bendita, el agua del bautismo, y el agua que se exorciza. El agua bendita reaviva en nosotros la gracia del bautismo y podemos santiguarnos con ella, pedir al Señor perdón por nuestros pecados. Cuando son pecados veniales, el Señor los perdona. Y el agua bendita tiene la peculiaridad de que todo lo que entra en contacto con ella recibe bendición, si está en disposición de recibir esa bendición. Sirve para bendecir también objetos. El agua que se santifica en el bautismo es únicamente para bautizar. Y el agua que se exorciza, que lleva sal exorcizada, una pizca de sal exorcizada, está hecha para repeler al demonio, para desintegrar cualquier ataque del maligno. Y es un sacramental muy poderoso, pero que también hay que saber usar. Yo suelo mandarle a mis pacientes a beber agua exorcizada cuando están en proceso de liberación de forma diaria, en ayunas y también en la noche antes de dormir, encomendándose a la protección de Dios nuestro Señor y pidiendo al Señor que purifique a estas personas de cualquier cosa que les pueda estar afectando. Así también, el agua exorcizada unida al óleo exorcizado, a los aceites bendecidos y exorcizados, que bíblicamente aparecen como prolongadores de esa gracia del Señor, de la unción de su santo espíritu y que evocan ese poder de Dios en favor nuestro, son una prolongación de la acción liberadora del Señor en los exorcismos, en la Eucaristía, que es la fuente de la que emana toda bendición. Estos sacramentales unidos se mandan a las personas para que reciban esa gracia particular durante unos días específicos de oración que se les manda, precisamente para adentrar a la persona en una disciplina en la cual el demonio se sienta lo suficientemente perturbado y pueda dejar su actividad en la persona que están dañando mediante maleficio. Hay baños exorcizados que se mandan para casos de infestación demoníaca, es decir, donde la actividad paranormal es muy evidente y empiezan a suceder cosas en la vida de esta persona y en la familia porque el demonio se está apoderando de la casa, de las personas, se dañan relaciones, se daña la persona de muchas formas, la persona no duerme, hay pesadillas recurrentes, hay manifestaciones de todo tipo. Y cuando se pasa de la fase de infestación a vejación demoníaca, que es cuando ya toda esta actividad paranormal se tangibiliza y comienza la persona a somatizar en su cuerpo y comienza la persona a enfermarse. A estas personas hay que mandarles unos baños exorcizados específicos y se solicita la intervención del arcángel Rafael, que es el portador de la medicina sagrada que viene de Dios nuestro Señor y que también nos ayuda mucho junto con el arcángel San Miguel, príncipe de las milicias celestiales. Se le manda a beber agua exorcizada, se le manda a orar con las novenas de San Miguel Arcángel, de San Rafael Arcángel, la oración de la coraza de San Patricio, que es una oración de protección sumamente poderosa que se realiza en las mañanas, los sellamientos con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto debe estar unido a una participación asidua, constante, consciente de la Santa Eucaristía. Todo esto, si no está unido a la Eucaristía, no sirve. Todo esto, si no está unido a la confesión sacramental, no sirve. Y si la persona no está comprometida a cambiar de vida y apartarse de todo lo que le aparte de Dios, tampoco sirve. De manera pues que es un proceso que se complementa siempre con una actitud de correspondencia con la gracia de Dios. La liberación espiritual es sobre todo un proceso de conversión, mis amados hermanos. Hay diferentes tratamientos asociados a ayudarles a ustedes a resolver problemas o ruinas espirituales. Cuando llegan los espíritus de ruina, todo se tranca y nada avanza y se daña la economía, pero también se dañan las relaciones interpersonales, la familia, los proyectos, todo se trunca, todo se daña, pero el poder de Dios está por encima de todo y puede disolver todo esto si nosotros nos ponemos en manos de su providencia divina y no actuamos movidos por la ambición. También hay infestación demoníaca, vejación demoníaca y hay influencia maligna. Cuando la influencia maligna está porque hay opresión demoníaca, la persona comienza a actuar movida por el espíritu del mal, aunque no esté directamente posesa. Entonces el espíritu maligno comienza a influir en decisiones y esto hay que tratarlo con mucha severidad y con mucha prudencia por medio de la confesión y de la dirección espiritual. También estas personas que están en procesos de liberación van a recibir probablemente uno o varios exorcismos, no necesariamente porque estén poseídos, sino para romper con los maleficios que han recibido, para romper con las maldiciones que pueden estar arrastrando de su familia o que pueden deberse a otro tipo de situaciones como brujerías, como haber acudido a espiritistas, chamanes, médiums, santería, palería, espiritismo, cualquier tipo de prácticas ocultistas, haber jugado la ouija, haber estado en el lugar y en la hora equivocada y ser la persona equivocada, pero sobre todo por no tener una relación armónica con Dios nuestro Señor. Seguiremos hablando de esto más Y recuerda que siempre todo esto debe estar unido a el rezo del Santo Rosario, la participación de la Santa Eucaristía, la adhesión a los sacramentos, donde está el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie está por encima de Dios nuestro Señor.